¡Oh! ¡Qué bonito! Episodio 6. Una noche fuera de casa. ¡Como si el cielo entero estuviera hirviendo! El lago debe de estar precioso. No has dicho nada en todo el día. ¡Pedro! ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, bien. Me lo puedes contar todo, ¿sabes? Hicimos un juramento. Me deprime el otoño. ¿Por qué? Tengo que dejar la caseta del árbol y a mis cabras. ¿Pero por qué tienes que dejarlas? ¡Porque tengo que ir a la escuela! ¡Oh! ¿Y la escuela es mala? Oh, sí. Muy mala. Te encierran todo el día en una habitación. Tienes que sentarte en una silla durante horas y encima te ponen deberes. Pero aprendes cosas, ¿no? Aprendo más cosas en la montaña, con las cabras. No puede ser tan mala. Sí que puede. Vamos, te lo demostraré. Siéntate. ¡Oh, sí! Señor Pedro. Bueno, ¿quién era el rey, eh... lo que sea, hace mil años? ¿Qué? ¿El rey qué? Yo... ¡El rey lo que sea! Está claro que no has hecho los deberes, jovencita. Pero... ¡No hay pero que valga! ¡A escribirlo cien veces! Y si te sales de los renglones, volverás a empezar otra vez. Pero... Si... Si yo no sé escribir... Así que la pastorzuela no sabe escribir. Son Carlos y su pandilla, siempre burlándose de ti. No la veo escribir, señorita Heidi. Pero... Nadie saldrá de aquí hasta que la señorita Heidi termine de escribir. ¡La puerta está cerrada, señorita Heidi! ¿Cuánto tiempo piensa tenernos a todos aquí esperando? ¡Oh, Heidi! ¡No llores! Solo era una broma. No quiero ir a la escuela. Si dependiera de mí, no irías. Pero son los adultos los que deciden. El general de los alumnos, o sea, el profesor. Se presenta en tu casa con el impreso de solicitud. Y no acepta un no por respuesta. ¿El general de los alumnos? Ya sabe lo importante que es la emoción. Ayuda a ampliar la visión del mundo. Piense en el futuro de Heidi. No insista más, señor Traver. No voy a enviar a Heidi a la escuela este invierno, ni ningún otro invierno. Espero que se lo piense mejor. Esto es para usted. El general de los alumnos se presenta en tu casa con el impreso de solicitud. Y no acepta un no por respuesta. Váyase, ahora mismo. Querido tío, tengo buenas noticias para usted. He conseguido un empleo aquí en Frankfurt y pronto podré hacerme cargo de Heidi otra vez. Le alegrará saber que pienso volver a por ella la próxima primavera. ¿Abuelito? Te he dicho que te quedaras en casa. Es... estás enfadado por esa carta que te ha dado el profesor, ¿verdad? Dice que tengo que... Heidi, no son cosas para niños. No te conciernen. Pero quiero saber qué va a ser de mí. Tienes que decírmelo, abuelito. La gente del pueblo tiene razón. Eres un ogro, viejo y cruñón. No te atrevas a hablarme así nunca más. Entra en casa y vete a la cama. Castigada sin cenar. Heidi, hora de levantarse. Es perezosa como un lirón. ¿Ah? Heidi. 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 ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, sí. En la casita del árbol. Tienes razón, Pichí. Deberíamos comer algo antes de ir a la cueva. ¿Quién llama a la puerta? Hola, Brígida. ¿Viejo? ¿Está Heidi aquí? ¿Heidi? No. ¿Por qué iba a estar aquí? Porque no está en casa. ¡Pedro! ¡Pedro, baja ahora mismo! Ah, viejo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Heidi? Ha desaparecido. ¿Desaparecido? Y bien, tiene que estar en alguna parte. Pues, podría estar en mi escondite secreto o en el lago. ¿Por qué en el lago? Estuvimos durante el verano. Hay una cueva. Allí le gastamos una broma a Carlos. Sí, ya me acuerdo. Iré a echar un vistazo. Tú buscando escondite, ¿de acuerdo? Ajá. Toca el cuerno una vez si la encuentras, y dos, si no. Después ve a mi casa por si se le ocurre volver. Si está allí, tócalo otra vez. Ajá. Esto es precioso. No es mal sitio para esconderse durante el invierno. Y cuando llegue la primavera y ya no haya escuela, podremos volver a ayudar a Pedro con las cabras. ¡Gracias!